Gracias por ver el video. Al final, por respeto con el contexto de esa ciudad en la cual estudié, con la cual estoy todavía trabajando, reflexionando, pensé en una charla que trata de construir un diálogo entre Barcelona, el contexto europeo y lo que podemos proponer, basado en una actividad que tengo desde tres años ahora en París, con un lugar que hemos creado con amigos que se llama La Colonia. Entonces, agradecimiento por Ariela, primero, para invitarme y a todo el equipo de la Fundación Tapiez y también todos los participantes, y por supuesto al público. También me gustaría leer, para ser mucho más preciso en el discurso que quiero desarrollar sobre el campo, sobre lo que llamo el campo, el campo de la emoción, pero que me han traducido como el ámbito de la emoción. ¿Por qué no? El mundo contemporáneo se siente acechado por las heridas del pasado. Son muchas las desigualdades que han ido surgiendo a través de los siglos entre ricos, pobres, entre géneros, culturas, economías, entre sociedades y en el seno de dichas sociedades. Desde los inicios de la humanidad, cien mil millones de personas han habitado la Tierra. Los rastros de su existencia permanecen en nuestra psique, pero los traumas resultantes de los peores momentos de la historia, como las guerras, hambrunas o genocidios, nos han dejado cicatrices materiales e inmateriales que, como miembro fantasma de una parte amputada de nuestro cuerpo, siguen aún vigentes, exigiendo reparación. El psicoanalista tunecino Fethi ibn Slamah hizo esa observación en el film Reflecting Memory. En los países modernos de Europa o cualquier parte del mundo, las calles llevan el nombre de personajes muertos. Viajamos por las arterias de los muertos. El mundo en el que vivimos es una especie de tumba psicológica en la que los muestros perduran como fantasmas. En esta proximidad permanente al mundo de los muertos, los que nos obliga a prestar atención a sus llamadas. ¿Qué huelas llevan nombres de muertos? ¿Qué nos dicen estas huelas? ¿Por qué no descansan en paz esos fantasmas mentales? Los explotados del sistema capitalista aplicado a la esclavitud para desarrollar la modernidad, los humillados y deposeídos de todas las formas de ocupación, como los que acabamos de ver, los kurdos, que pretendían traer el progreso mediante la colonización tras la esclavitud, mientras que no eran sino una modificación de la misma, las víctimas de genocidios, del fascismo, de los nazis a los gemeres rojos, y todos los deportados y víctimas del imperialismo americano y de las hambrunas del comunismo, todos ellos tienen denominadores comunes, especialmente el haber sufrido y sucumbido a la modernidad científica, capitalista occidental, para después exigir reparación tras su propia desaparición. Todos estos denominadores comunes interactúan entre sí, desde las heridas más profundas hasta las más íntimas, desde los grupos sociales a los individuos. Esta danza arquitectura de afecto, a caballo entre el yo y la sociedad, es una mise en el bim, no sé si ustedes saben lo que es mise en el bim, es como por ejemplo se ponen dos espejos frente a los otros y tienes una especie de infinidad, así como la meta... Esa densa arquitectura de afecto a caballo entre el yo y la sociedad, es una mise en el bim de interminables reflexiones entre el deseo de libertad de un individuo y el deseo de otro individuo de controlar ese deseo. Así es como describe Etienne de la Boésie a un tirano en su discurso sobre la servidumbre voluntaria. Se sitúa de manera que cada ciudadano pueda verse y reflejarse en él, con el fin de que una sola persona pueda controlar a millones. Estamos hablando del siglo XV. Por supuesto que odiamos al tirano, pero también lo amamos, ya que solo él puede castigar a las personas que detestamos en nuestra vida cotidiana. Es lo que Jacques Lacan ha definido como la correlación entre amo y sujeto a través del objeto del deseo. Hoy en día no tenemos aún la suficiente distancia para entender cómo se han normalizado las nuevas formas de lo que solíamos llamar fascismo. ¿Cómo puede ser hoy normal lo que ayer era inaceptable? ¿Cómo ha podido renacer de sus cenizas y por qué? ¿Cómo es posible que la irracionalidad de la emoción ha sido racionalizada por políticos manipuladores en un odio hacia los demás? Rememorando el futuro, el título que usé para esta charla. Rememorando el futuro puede parecer paradójico, puesto que hace referencia a un tiempo que ya ha sucedido, una especie de futuro esquizofrénico en el que presenciamos ahora nos... en el que lo que presenciamos ahora nos resulta familiar en nuestra memoria. Entonces, ¿qué ocurriría si nuestro futuro no fuera más que un continuo de agravios cuya lectura dependiera de nuestra capacidad de mantener un lazo de unión ético entre lo que experimentamos individual y colectivamente y lo que debemos hacer para repararlo? Este es sin duda el desafío más grande al que se enfrenta la humanidad si quiere librarse de la gobernanza amnésica e ilusoria del ahora. Nuestro tiempo está comprometido con... Para trazar las orígenes del actual renacimiento del fascismo, deberemos volver a los años 90. Fue una década premonitoria atrapada entre el cinismo neoliberal de los años 80, impuesto por Milton Friedman y su escuela de Chicago, y el 11 de septiembre que nos introdujo a un sangriento siglo XXI que apenas acaba de comenzar. La década de los 90 raramente no viene a la mente al intentar entender cómo hemos sido capaces de recuperar los demonios de ayer. Al diagnosticar el 11 de septiembre como un síntoma de la agenda neoliberal occidental que aceleraba la extracción de valores de sus antiguas colonias, nos olvidamos de cómo el islam había asimilado también el capitalismo al tiempo que atacaba sus valores simbólicos, y sin embargo, todo tenía sentido. Mientras Walter Benjamin reflexionaba sobre el capitalismo y la religión, la organización humana secular de producción y extracción de valores, con el misticismo de su promesa inmaterial o goce, Europa sucumbía progresivamente a la hegemonía de esa paradójica función. Dado que el capitalismo no tiene ninguna ideología, se adapta a todo aquello que favorezca su crecimiento, aun cuando sean doctrinas antagonistas entre sí, como las religiones. En realidad, las religiones que más se practican hoy en día han abrazado en su gran mayoría el capitalismo. Tal porosidad encaja también perfectamente en cualquier trastorno social o económico en el que el fascismo pueda desarrollar su dogma, un desorden de vivir y sobrevivir al que hemos regresado en Europa y en el resto del mundo. Si bien es evidente que los fascismos de América del Sur y del Norte son las continuaciones de la esclavitud y el colonialismo, como proyectos capitalistas blancos modernos basados en la supremacía de la ciencia y la raza blanca, ¿cómo es posible que los fascismos europeos que creíamos extintos han podido renacer de sus cenizas? ¿Cómo han podido sorprendernos de nuevo y resurgir en tierras europeas? A Europa, un continente con una larga tradición de enfrentamiento entre ideologías de izquierda y derecha, entre los defensores del capitalismo y las protestas sociales, vuelve a ser el escenario de la lucha por las emociones. La modernidad política europea desciende del modelo griego de democracia, un modelo totalmente idealizado por el pensamiento ilustrado como un paraíso para todos, mientras que no era sino una sociedad de esclavos. No hay que olvidar que tan pronto como la esclavitud fue abolida en Francia, Napoleón la trajo de vuelta en base a una concepción moderna de la sociedad. En este legado es el que nos lleva a comprender el origen de la concepción europea del modelo greco-romano. Naturalmente es imposible entender el sujeto europeo dentro de la estructura política de la democracia moderna occidental, ya sea republicana o monarquía parlamentaria, en un territorio tan diverso e impredecible. No obstante, desde la política a la psique y desde la psicología a la cultura, creo que los problemas contemporáneos de todos los países europeos pueden ser definidos a partir de estas disciplinas. En realidad, el origen de la modernidad política europea no solo está definido por el pensamiento político griego, hablo de Platón, sino por la cultura popular. Aristóteles siempre se preguntaba por qué los griegos iban al teatro. Decenas de miles de personas reunidas en los teatros de la Anticuidad. Pero como solía decir el propio Aristóteles, los griegos iban al teatro para experimentar una catarsis. Para ver cómo el vilano acababa siendo asesinado por el héroe. Identificarse con la víctima ganadora les permitía librarse de sus problemas y curarse a través de la catarsis, a través de la experiencia de catarsis. El ritual de curación es fundamental para entender el poder de las emociones que proporciona la catarsis y transmiten los personajes carismáticos, Los políticos y los actores, cuando se suben a un escenario, adquieren un carisma extraordinario y congregan a millones de personas a su alrededor, convirtiéndolas en una masa que les siguen ciegamente. Si vinculamos la experiencia de una multitud hipnotizada por una voz beligerante al modelo de democracia por el que Europa lucha desde el principio del siglo XIX, no será más fácil entender los límites de este sistema que los peores tiranos han sabido explotar en beneficio propio. Como decía anteriormente, volvamos a los años 90. Mientras que la izquierda italiana dirigía una década en la que había abandonado el ámbito de las emociones desde los años 70, un político italiano encarnaba esta disfunción. Silvio Berlusconi conquistó lentamente al pueblo italiano, galvanizándolo a través de los medios de comunicación populista que él mismo había creado a principios de los 80. De hecho, de ser un hombre de negocio ultraliberal, pasó a ser una fuerza política imparable al entender de las herramientas capitalistas que lo habían hecho rico, le servirían también para alcanzar el poder político. Los medios de comunicación, especialmente la televisión, casi todos los hogares italianos, ya lo sabemos, tienen televisión y casi todos los italianos la ven diariamente. Mediante discursos populistas, noticias falsas y esloganes polémicos, acaparó la atención de la mayoría de las clases bajas y medias que se identificaron con su retórica de corte fascista. Es importante señalar que durante una década, la de los 80, Italia había abandonado este ámbito de las emociones, lo que también es cierto de la gran mayoría de países europeos. Los 80 fueron la década del abandono de las emociones, los años en que la izquierda descuidó la catarsis, especialmente en el mundo de la cultura. En Francia, poco después de acceder al poder en 1981, la izquierda se alejó del pueblo, se volvió socialdemócrata en el campo de la economía y culturalmente snob. Es lo que en francés se llama la gauche caviar o izquierda caviar. Fueron años que posibilitaron el resurgimiento de la cultura artística conceptual elitista, festejada por las instituciones culturales y el mundo privado. Una nueva generación de gente rica trataba de adquirir arte que no fuese arte moderno, ya que éste se hallaba en los museos y era por lo tanto inaccesible para la especulación. Puesto que el arte era y sigue siendo un mercado no regulado, las fortunas hechas en los años 80 gracias a la economía neoliberal y las divisiones sociales eran partidarias de invertir en un arte no emocional que hiciera la vista gorda ante la triste realidad del mundo, una realidad política surgida del desastre neoliberal. Durante la década de los 80, ya sea en las instituciones públicas como en el mundo privado, la llamada cultura elitista y la cultura popular ignoraron la verdad de la forma, el ruido, el olor, la textura, cualquier cosa que pudiera ser un grito de dolor o una advertencia sobre nuestro mundo a la deriva. Por el contrario, se apoyó el arte conceptual alejado de la realidad y adverso el deseo de fuertes emociones. El arte apolítico se apoderó del mundo de la cultura. Fue el abandono de las emociones por parte de la izquierda lo que abrió camino a la extrema derecha. Ciertamente, el ámbito de las emociones no podía quedar desocupado, ya que está por definición correlacionado con la naturaleza humana que lo persigue como Sisyphus arrastrando su roca. Es ahí donde se halla el espejo que refleja lo bueno y lo malo. Como diría Santo Agustín, una citación que me gusta, en la creación del mundo y el tiempo, los hombres se obsesionan con la verdad, pero tan pronto sale a la luz la rechazan para volver a dejarla en la sombra. Este es uno de los motivos por los que el pueblo elige al tirano. Lo elige para que haga el trabajo sucio, es decir, para que satisfaga el odio que lentamente ha ido fomentando en la psique popular, el odio al otro. Esto es lo que me dijo una vez un historiador americano sobre Trump. En mayor o menor media, Trump es el espejo de todos los americanos, aunque muchos no quieren admitirlo. Desde los años 90, el ámbito de la emoción es la clave para conquistar el poder en Europa y el mundo occidental, al igual que lo fue al principio del siglo XX. La única forma de combatir el fascismo hoy en día es reapropriendo las emociones. Puesto que van y vienen entre el arte y la política, las emociones pueden ser reapropiadas mediante el activismo, la cultura y la psicología. La teoría, por supuesto, es necesaria para mapear un contexto y elaborar estrategias, pero no es suficiente. El arte y las acciones son las formas con las que podemos reapropriar las emociones, curar daños o no, y materiales que nuestra cultura europea nunca ha logrado reparar. El legado oscuro de tantas injustías, de las discriminaciones contra las personas racializadas, discriminaciones para motivo de género, de religión, etc. Apenas ha sido reconocido a día de hoy por las narrativas nacionales y sigue sin serlo por la psique pública. Desde el color de la piel hasta la invención de personajes de fantasía, el racismo europeo ha forzado siempre a los otros judíos, árabes o musulmanes a subordinarse a la condición de modelo moderno no europeo, como se constata por la manera como la islamofobia y el antisemitismo se expresan cada vez más libremente en las instituciones y la esfera pública. Así pues, ¿cómo podemos reapropiar el ámbito de la emoción? ¿Cómo es posible? Una posibilidad sería crear vínculos sociales en un mundo cada vez más digitalizado. Vamos a empezar las diapositivas. Por esta razón, soñé con un espacio en el que pudiéramos experimentar reacciones contrarias a la desaparición de las conexiones humanas y la uniformacización de la diversidad, y liberar la memoria y el diálogo ubicado en París, frente a la Gare du Nord, hay un barrio cuya historia no es necesario investigar para entender el fuerte llegado, perdona, el fuerte legado que ha dejado el colonialismo en la sociedad francesa. Nada más salir de la estación, nos encontramos con los descendientes de todos los pueblos colonizados, malienses, algerinos, tunisinos, marroquíes, senegaleses, guineanos, congoleses. Un flujo interminable de personas de una gran diversidad entre mezclándose con europeos blancos de Inglaterra, Bélgica, Alemania, Holanda, etc. Pero como yo crecí en un entorno postcolonial perteneciente a una comunidad invisible en círculos académicos, me volví muy sensible al silencio, la asencia y la negación impuestos sobre los otros. Siempre he soñado con un espacio que sea nuestro y en el que podamos deconstruir el sistema narrativo represivo del que somos objetos. Este espacio, la colonie rayada, es una agora de libertad donde repara la asencia, la falta de reconocimiento y el fuerte silencio que aún sigue matando. Porque ciertamente el silencio mata. Así pues, como trata la colonie de elaborar entre estrategias de fugitividad y futuridad en nuestra sociedad de control, de viljancia y de negación. Como ya dije anteriormente, la única forma de elaborar estrategias contra el fascismo es mediante la reapropriación de las emociones, ya que es la emoción lo que articula la orientación de la sociedad social y psicológicamente entre el individuo y la colectividad. Mediante trayectorias que van y vienen entre el arte, los medios de comunicación y la política. El ámbito de las emociones puede ser reapropiado a través de conexiones sociales con activismo y cultura, cuestionando la genealogía de los problemas contemporáneos mediante el llegado del pasado. La reapropriación de las emociones requiere actos simbólicos que visibilicen las heridas reprimidas que exigen reparación. La colonie se inauguró el 17 de octubre de 2016, fecha muy significativa en la historia de la lucha contra el colonialismo. El 17 de octubre de 1961, inmigrantes algerinos en Francia se manifestaban por la libertad de su país. La manifestación pacífica a orillas del río Sena fue reprimida brutalmente por la policía. Mi padre participó en esa manifestación. Los hombres y mujeres que formaban la cabeza de la manifestación fueron arrojados al río, esposados, más de 262 manifestantes murieron ahogados en el Sena. Hasta el momento, esta masacre perpetrada por la policía francesa no ha sido oficialmente reconocida como un crimen cometido por el Estado francés. Por el contrario, el Estado sigue negando lo que ocurrió en respuestas a las reivindicaciones de los sobrevivientes y sus descendientes. Cada 17 de octubre en la colonie organizamos un debate para reescribir y reapropriar la narrativa de este funesto crimen colonial perpetrado en París. En estos encuentros también compartimos el micrófono con el público que cada año acude masivamente a conmemorar esta fecha. Hablar es la mejor terapia para los sobrevivientes que han tenido que guardar silencio durante 60 años. Recuerdo un hombre muy bajito con un abrigo que era más grande que él, pero que relató al detalle y con una intensidad increíble lo ocurrido en aquella manifestación. Nos dijo, yo estaba ahí. Como pueden ver, no soy muy grande. Por lo que pude escaparme de la policía cuando intentaron esposarme. Vi una cadena interminable de cuerpos arrojados al Sena. Los vi morir. Puede que ustedes no lo sepan, pero muchos inmigrantes algerinos venían del interior de Algeria y de hecho no sabían nadar. Después habló un otro hombre que empezó bromeando sobre sí mismo. Aunque parezco viejo, soy más joven que él. Bastante más joven. O sea que no pude ir a la manifestación. Yo tenía 5 años entonces, pero recuerdo perfectamente lo que vi y oí con mi padre una semana después, cuando en la comisaria del Distrito 19 de París, delante de 21 bolsas de plásticos negras, tuvimos que identificar el cadáver de mi hermana Nadia Vedar, la activista algerína la más joven en la manifestación. Tenía 17 años. Y nuestra familia ha tenido que vivir hasta ahora con el peso de la explicación oficial de su muerte, que nos dieron, que fue que la había asesinado su proxeneta. Hasta el día de hoy he tenido que soportar esta carga y estoy muy agradecido de poder hablar aquí y compartir mi experiencia de este crimen cometido y negado por el Estado. Reapropiando la... Perdóname. Reapropiando la narrativa oficial y mediática mediante el arte y la cultura. El cuerpo postcolonial encarna este mismo dolor. Todos los cuerpos y psique fueron debilitados antes de ser controlados y esta misma estrategia de vulnerabilización continúa existiendo en otros crímenes de Estados. Desde la violencia policial diaria hasta el asesinato de los descendientes de los colonizados, la colonia se ha convertido en un lugar donde se celebra este tipo de debates. Uno de ellos hace referencia a un caso de índole criminal que ocurrió en un espacio público entre la policía y un sujeto francés de origen subsahariano, el caso de Teo Luaca. Es un claro ejemplo del acoso a los ciudadanos postcoloniales en un continuo del trato al que estaban sometidos sus antepasados. Teo Luaca es un joven francés de origen congolés, tiene 22 años. El 2 de febrero de 2017, a las 4.53 de la tarde, se dirigía hacia su casa después de un entreteno de fútbol, cuando cinco policías franceses que estaban vigilando a otro grupo de jóvenes empezaron a insultarle y atacarle. De repente, intentaron tirarlo al suelo, pero él se resistió. Cuatro policías se le echaron encima y lo apalearon, mientras otro le echaba gas pimienta a menos de 50 centímetros de la cara. No obstante, los policías siguieron agrediéndolo hasta que uno de ellos introdujo violentamente su porra en el ano de Luaca, que se desfaneció en el acto. Su cuerpo apenas se movía mientras seguían apaleándolo e insultándolo. Traslado al hospital, tuvo que ser operado de urgencia, pues le habían desgarrado el ano. Si hasta aquí el crimen físico ha quedado claro, el moral no ha dejado nunca de ser discutido y refutado en los medios de comunicación y las redes sociales por políticos de extrema derecha y de izquierda también. Sin importarles la dignidad del señor Luaca y negando por completo su denuncia de violación. Al contrario, la justicia francesa le pidió a Luaca que demostrara su inocencia en vez de exigírselo a la policía, aun cuando tres cámaras de videovigilancia mostraban a cinco agentes armados pegándole y violándolo. La colonie fue el único espacio en Francia en que invitó a los padres de Theo Luaca, quince días después del incidente. A Theo no, porque estaba todavía en el hospital. Junto con un grupo de sus mejores amigos que, en vista de lo ocurrido, decidieron crear su propio canal de televisión, un canal online llamado Parole d'Honneur, en reacción a la narrativa oficial, según la cual Theo Luaca era el culpable, el agresor, mientras que la policía simplemente cumplía con su deber. La reapropriación de los medios de comunicación y su narrativa es otra manera importante de reapropriar el ámbito de las emociones. Por este motivo, la colonia ha apoyado siempre a este grupo de jóvenes, ofreciéndoles un espacio de grabación para algunos de sus programas. Por otra parte, decidí también hacer un documental sobre lo que se ve en la cámara de vigilancia y colaborar con los amigos de Theo y activistas de Parole d'Honneur, con el fin de apropiar la narrativa que nos ha sido arrebatada por la situación de vigilancia en que vivimos, comparable a la que creó el colonialismo para privar de visibilidad a los descendientes de los colonizados. Si no aceptaban la narrativa uniformizadora del Estado francés, la mal llamada asimilación, una palabra muy importante en la sociedad francesa, reivindicar la dignidad de ser diferente al tiempo que francés o europeo es crucial para alcanzar un territorio común, un nosotros, que proyectos como el de la colonia han contribuido a formar. Es lo que se conoce como vínculos sociales. Rememorar el futuro para concluir, sugiere una especie de bucle que refleja incessantemente el futuro como una incepción, el principio de una conciencia como resultado de la necesidad de reparación. Al elegir este título, pensaba en un posible futuro tangible que reparaba las heridas que aún hoy siguen abiertas. Por su estructura etimológica, Remembering the Future, en inglés, el título de esta conferencia era en inglés, quiere decir dos cosas, re y remembering. Rememorar quiere decir recordar, pero si separamos las palabras inglesas en dos vocablos, nos damos cuenta de que membering indica también el retorno del miembro, member amputado, como un miembro fantasma pidiendo volver a su posición original. Rememorando el futuro, o remembering the future, hace referencia al suceso, al suceso que se amputó de la narrativa exclusiva de la clase dominante. Tengo que admitir aquí que no estaba de acuerdo con la traducción de inglés a castellano, pero lo que me parece muy claro es que la idea que viene aquí es la fatalidad de reparar la ausencia que fue creada por el relato oficial, en una comparación con el fenómeno que llamamos en inglés, el miembro fantasma. De este a oeste, pero especialmente en Europa, estamos presenciando en la actualidad una vuelta, una vuelta al racismo que tienen sus raíces en la historia. De ahí, la necesidad de recordar nuestros héroes irreparables, la conexión entre el neorracismo populista, producto de las desigualdades, y las pobrezas causadas por el neoliberalismo, que intensifican el miedo al futuro, y las actividades de las minorías ultranacionalistas, perfectamente organizadas, está dando paso, una vez más, a un fuerte fascismo institucional en Europa. En un mundo en el que ha triunfado la economía neoliberal, y la llamada democracia representativa, ha dejado de representar al pueblo, que usar las redes sociales como medios de comunicación y entretenimiento, es necesario crear un espacio en el que apoyar la acción colectiva en la vida real. Debemos reapropriar la narrativa, debemos reapropriar el ámbito de las emociones. Muchas gracias. 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 Gracias.